¡Gracias! Soñaré que me quieres Soñaré que me amas Pues soñar no cuesta nada Solo me basta tu mirada El sueño que te quiero es un delirio Y correspondes como lo que enamorada Y no quiero despertar Solo quiero soñar Que duele enfrentar la realidad Tú me quieres, tú me amas Para ti no, no, no significó nada Como amigos, tú me miras Se pedazó mi sueño, mis esperanzas Tú me quieres, tú me amas Para ti no, no, no significó nada Como amigos, tú me miras Se pedazó mi sueño, mis esperanzas Soñaré Soñaré Soñar no cuesta nada, mi amor Soñaré que me quieres Soñaré que me amas, corazón Soñaré que me amas Soñaré que me amas Pues soñaré que me amas Pues soñar no cuesta nada Solo me basta tu mirada El sueño que te quiero es un delirio Y correspondes como lo que enamorada Y no quiero despertar Solo quiero soñar Que duele enfrentar la realidad Tú me quieres, tú me amas Para ti no, no, no significó nada Como amigos, tú me miras Se pedazó mi sueño, mis esperanzas Tú me quieres, tú me amas Para ti no, 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 no significó nada Como amigos, tú me miras Se pedazó mi sueño, mis esperanzas Y porque somos El sonido de los caribeos Oye, lo vi ahí Se pedazó mi sueño, mis esperanzas Y por su precio ¿Qué es lo más Que más Que más Y por su precio Oye ¿ Besides